Se ha enterrado el discurso La noche empieza a presentarse con cautela El candela son un silencio milagroso Que amerita escuchar El campeonático de un grillo a su lado Escondido, bendecido Interrumpiendo con diplomacia un rayo lunar Pasando la madrugada En las abuelas de un pueblo sureño En el canto de un lago Dibujado por un dorado tremolar Que alumbró aquella noche de verano Misteriosa, calmosa Con las estrellas titulando a mi favor Pisó una ventisca Y el agua se tornó más clara Con un brillo de sol Una luz apareció Y se vio flotar Tan cerca Y sin manchar la oscuridad Pintó todo de un color perfecto Se dijo que fue Un eclipse solar que no fue anunciado Se dijo que fue la señal De un espía perdido por esos lados Se dijo que fue Un relámpago volador Experimental Se dijo que fue Los sierlagas en cielos Buscando terreno En cielos incorruptos sureños Oh, I don't know, I don't, 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 Gracias por ver el video.